Oh Hola gente como estan? Somos TheCastin y estamos con un nuevo video de reaccion Vamos con Prompt y a capella con un film color humano con ajax haciendo tema Kurosawa Que flash es eso de ponerle tal con tal film! Que raro... pero bueno, de una! Vamos a ver que onda! Yo estaba pálido, mirando desde el ático Estuve toda la noche conduciendo en automático Haciendo en vistas como un toro mecánico Cambiando los manguitos en el mecánico Su cuerpo es cálido, suave y aromático Conozco las caricias, cada gesto es matemático Me puse clásico, tú sabes, un romántico Sabía sus delicias, el orgasmo es sistemático Esta noche he paseado por sus caderas He jugado con sus cinturas, quería que lo supiera Fui en mi coche de paseo y vino ella Yo mezclaba la pintura, quería que lo entendiera Voy a vestirme con el traje de ese día Recogerte mientras fumo de ese viaje en el tranvía Llevarte el desayuno, el equipaje por gran vía Besarte, desnudarte, aunque sé que no eres mía Qué linda estás con ese vestido Qué buena estás, no tiene sentido La vi pasar desde el camerino Le gusta el ya y lo clandestino También conoce a Kurosawa, debe ser destino Me la como como Sorrentino Con parmesano y un poco de vino Yo tengo toque como un argentino Comprendí todo como repentino Viendo Madrid desde las torres de Florentino Ahora es muy fino, tiene mucho estilo Eso me dijo poniendo el vinilo Estoy pensando en quedarme contigo Por esa cuerda ando por el filo Dilo Yo estaba gélido, sin ánimo, algo tímido Volé toda la madrugada en un asiento rígido Cruzando el charco en un pájaro metálico Tomando ansiolítico pa'l pánico Su voz y dulce eran cantos de sirenas que me guiaron hasta el baño donde me aguardaba ella Sus labios carmesíes, mi jersey dejaron huella Esa noche literal la llevé hasta las estrellas Por un instante fui tuyo y tú fuiste mía Te tocaba y me sentía como Paco de Lucía El uniforme de azafata te lucía Parecía una de bracer, todo era una fantasía Yo apenaba y tú crecía Yo bellaco y tú lucía El ambiente se humedecía Dale duro me decía Suave agonía empujándome hacia un vórtice Envenenando mi cerebro como cortis Y solo es el nombre que coloca en el gafete Es que la tensión fue tanta que nos fuimos al garete Me dejó de recuerdo un rejuño en el cachete Y en cambio se quedó con mi cubana y mi jarete Es una mala como Catwoman Está conmigo pero está sola Ha conocido muchas personas Pero dice que algo en mí la descontrola Sus brasieres pasan días con mi aroma Black Orkid de Tom Ford Asiento de primera clase puro confort La combi Prada blanco y negro con los Concord Sigue llamando porque dice que la rompo Me voy a partir la boca gritando te quiero Con los dientes de suelo haré un collar de amor sincero Los golpes de la suerte a mí me sirven de placebo La buena gente ya se cuenta con los dedos Párate, piensa, respira, habla luego Me arranco la piel, la tira y hago un tendedero En el colgaremos mis mentiras y nuestros miedos Esta noche voy a darte el corazón entero Pensé en hacernos viejos, que no estarías lejos Que te mecería cada noche en mi regazo Que te llevaría el desayuno por un beso Que me cepillaría observando tu reflejo Echo de menos hasta los pelos de la ducha Me levanto muerto pero sigo con la lucha La gata te echa de menos, ronea y se escucha Eche tantas monedas que reventé la hucha Y ahora me ahorro hasta alguna de mis sonrisas Pido socorro desde arenas movedizas Tengo el corazón roto, está hecho triza El desamor recuerda el dolor de una paliza Dicen que salieron temprano del garito Que les dispararon desde ese monolito Parece que mataron a uno de los tortolitos El otro se murió cuando se quedó solito Pobrecito cuando era tan bonito La historia se hizo leyenda y la leyenda mito En el varadero estoy esperando ese barquito Para que nos vayamos más allá del infinito Yo se encuentro Que bien eh, que estético Que simple también, viste Jugando con lo simple, el video Igual el beat también estuvo simple Y se reestacaron las voces Así que, está todo bien puesto Lo escucharon atrás nada, un buenísimo Sí, 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 era resimplón Estaba bien con el video también ellos tres Le habían pillado en la misma ocasión Más o menos diferentes tomas Bien actuado también Bien actuado Las letras se las sabían, viste Interpretaban bien la mímica Estaba bien personaje Estaba bien personaje Eso está bueno Que no hay que formar filmar y listo No, luego estuvieron ahí Craniendo qué hacer Muy buen aprobado, che Muy buen aprobado Le duro uno a Jack Brock junto Sí, 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 está buenísimo Y cómo me encanta el agua que tienen los dos Bien, claro Ah, mira Sí, 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 sí Bien mediosa Bien francosa Y Acapela, sí Bien suave, más grave Y Acapela, sí, sí, sí Van muy bien Van muy bien los tres Después las letras Fueron tres historias diferentes Sí, también medio de amor O sea, con una pareja ¿No hay que entender lo argentino que dijo? Sí, esto se parece a tal De tal, digamos Haciendo un comentario Pero sí, medio de amor Acapela un poco más explícito Pero está buena Y el otro más tipo Romeo y Julieta Sí, sí, sí Sí, lo último Ya fue como más trágico Pero está bueno Fueron diferentes No fueron iguales también Las cosas Hubieron lo suyo A mí me gustó No, no, a mí me gustó Cómo quedó ensamblado el beat Con los colchones Que los colchones Cuando cantaban casi desaparecen Pero cuando hacían las pausas Lo tenías ahí Atacando todo Sí, te daban cuenta Que estaban ahí Está muy buena Una pared que tenía atrás Aguantando No sé que no sería Curosawa Sé que era una palabra Re común O sea, conozco la palabra Pero no sé qué significa No era un director de cine No me acuerdo Algunos se sabe Sí, después buscamos Pero de una Capaz que tenga algo que ver También con todo el look Y todo lo que hablaron Qué sé yo Pero de una Es todo muy bueno La verdad que Qué buena Un buen producto Sí, sí, sí Así que bueno gente Si te gustó Denle like al video Comenten lo que quieran Suscríbanse a nuestro canal Activen la campanita Así que les aparecen Los nuevos videos Que vamos subiendo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!